Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Creo que es casi ya la una y media o, bueno, la una y bastante, con lo cual voy a intentar, no, una y diez, voy a intentar ser, no voy a ocupar los diez minutos. Tenía una presentación para diez minutos, incluso un poco más, pero he decidido cambiarlo, porque como vengo a hablar de creatividad, pues la creatividad de eso es la capacidad de poder cambiar las cosas según vayan ocurriendo. Quería empezar con un pequeño vídeo. ¿No hay vídeo? No hay vídeo. Igual que vosotros. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, hago yo el vídeo. Bueno, como no va a haber vídeo, el vídeo hablaba de la colaboración, de trabajar conjuntamente, de trabajar en equipo. Y de eso es de lo que venía a hablar hoy. Porque, como bien dice, decía Ed Catmull, ¿no? Ed Catmull tiene una frase que ha sido muy conocida porque la utilizó varias veces Steve Jobs cuando hacía sus presentaciones, sobre todo ya cuando estaba bastante pachuchillo y presentaba el iPad. Y pone una imagen impresionante detrás de él, como un cruce de dos calles, ¿no? La calle de la creatividad y la calle de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Dice que el futuro, que el siglo XXI, estará en manos de aquellas personas o organizaciones capaces de equilibrar ambas cosas, esa creatividad y esa tecnología. Y en este mundo en el que estamos es que en el que hay tanta, 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 tanta tecnología, aunque a veces no funcione correctamente, mi obligación o mi deber en el mundo es equilibrar desde el humanismo, desde la creatividad, desde la capacidad de transformar sueños en realidades. Y para hablar de creatividad es que considero que lo mejor sería… Voy a pasar casi a la última diapositiva que traía, que es… Más, más, mira, iba a contar toda esta historia, un coñazo, ¿eh? ¡Hala! ¡Ah! ¡Anda! No viene, tampoco. No ha salido tampoco lo otro. Bueno, era una foto de todos mis niños, de todos mis niños del coworking, de todos mis emprendedores, de las startups, porque ellos sí que son creativos, ellos sí que tienen la capacidad de transformar sueños en realidades. Hemos utilizado diferentes metodologías, hemos utilizado diferentes herramientas para ser capaces de transformar dichos sueños en realidades, pero al final esto va de personas, esto va de personas conectadas entre nosotros, esto va de personas que se apoyan y esto ha sido el coworking. Ha sido una experiencia de cinco meses. Yo tengo la suerte de participar actualmente en tres coworking en toda España. Estoy trabajando en Extremadura, en dos coworking aquí y es increíble lo que está ocurriendo, ¿no? Para mí creo que es trascendental en ese sentido lo que está haciendo la EOI, gracias EOI, en el sentido de que está llevando a cualquier parte de España esta capacidad de ponerse en común personas con ideas, personas con ganas de hacer cosas y de transformar este país. En mi caso todo empezó y empecé la EOI por mis críos, ¿no? Porque decidí que tenía que apoyar a esta transformación social que tenía que ocurrir en este país. Hasta hace nada la gente que quería emprender, la gente que quería crear en este país eran poquísimos y el país se iba a la mierda. Si es que hasta ahora estamos dormidos, la gente quería ser funcionarios, no querían ser emprendedores, no querían hacer, crear nada, querían conformarse con que les diran algo. Pero esto está, yo creo que gracias a la crisis, para mí la crisis a mí me ha despertado y creo que a mucha otra gente, hemos cambiado radicalmente la manera de pensar. Hoy estamos todos los que estamos aquí, pero no solamente los que estamos aquí. Hay coworkings ahora mismo en 50 ciudades o 50 poblaciones de toda España. Y en cada uno de todos ellos están surgiendo proyectos increíbles, proyectos como, bueno, no voy a nombrar a todos mis emprendedores porque me voy a dejar de nombrar a los que no son mis niños, ¿no? Mis proyectos. Pero es increíble cómo está cambiando. Y como muestro un ejemplo, tengo una princesa de 15 años que dentro de nada va a cumplir 16 y ella está emprendiendo también. Ya con 12 años montó su primera empresa, un puesto de limonada, donde se sacó 187 euros trabajando en la urbanización, vendiendo limonada entre la gente que iba a la piscina. Alejandro, mi hijo, en este momento está en Vancouver estudiando con 18 años y montando ya su primer proyecto allí. Y mi reina, Lourdes, mi mujer, que me permite estar hoy aquí y mañana que estaré en Denia dando también un taller, está emprendiendo. Lourdes tiene mi misma edad y siempre ha trabajado. Cuando ella tenía 18 años quería ser diseñadora de ropa. Y claro, sus padres le dijeron, en momento, hace ya unos cuantos años, le dijeron, déjate tontas, déjate tontar de diseñar ropa y dedícate a algo serio que te pueda dar una seguridad. Hazte funcionaria, estudia contabilidad y ponte a trabajar dentro de eso. Y eso es lo que hizo. Hace dos años me dijo que llevaba 20 años trabajando en eso y no disfrutaba ni un solo día de su vida. Y veía que yo, que duermo cuatro horas, cinco horas y me paso el día entero trabajando, disfruto cada instante, cada pequeño momento de mi vida. Y decidí emprender con cuarenta y tantos años, empezó a crear su primera empresa. Siempre es momento para crear algo, siempre es momento para cambiar. Y todo esto, si aplicamos esa creatividad que llevamos dentro, si estamos conectados unos con otros, si somos capaces de trabajar en equipo entre todos nosotros, vamos a cambiar este país. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a mis emprendedores, a mis chicos. Ahora os doy paso que todavía quedáis unos cuantos. Muchísimas gracias a la EOI, Alicante. Por cierto, me ha pedido Picó, o sea, que soy de la terreta, ¿no? Aunque nací por condiciones en Burgos, pero bueno, al mes ya me fui de allí. Mi abuelo era Manuel Picó, Picó, maestro turronero. Y este es un lugar increíble para el emprendimiento. Como os digo, estoy trabajando por toda España en diferentes co-workers. La capacidad de emprendimiento de la zona de Alicante, Valencia, Levante, es alucinante. Así que, bueno, muchísimo ánimo, muchísimo éxito y seguro que van a salir las cosas geniales. Muchísimas gracias a todos. Gracias.